Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante Adelante, va pa'lante Adelante, 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 adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hacia un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas en arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas en arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos Y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú quieres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar Es apasionar Es apasionar Y te va a gozar Es apasionar Y te voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas en arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, va pa'lante